Número 2 pero bueno, primera, a ver Camito, con el reúdido entre los primeros días de Juárez. La pelota la tiene, vamos a ver cómo se llama el calcón de Vídea, quería acompañar, ahí con el sacón de recupero, el premio de Atlético, pese en el interio, cuando ya subo la Vídea, dado por el final, pisa la pelota, prueba de cara. La Vídea, que es pisa, es el jugador con más calidad, que tiene un criterio. La Hara, a ver el disparo lejano, lo intentaba Carballo, a la izquierda en la portería, y Alfonso Herrero sin peligro, y el pío de Carballo, la pelota va a ser para, el reúdido va a ser para Herrero, vemos ahí el monitor, la repetición, y la verdad es que la salida del cual Soriano, el balón le pega en la cabeza, en la espalda. Tiene problemas ahí a la hora de despejar, y bueno, la pena es que le golpea a Llego A, pero se va haciendo todo. Yo voy a liberar de meter un...